Las mulas tibetanas o kiangs Los kiangs o mulas tibetanas son una especie de equinos muy emparentados con los caballos y los burros. Al ver estos increíbles animales, podemos observar a lo que nosotros conocemos como mulas, que es la cruza entre un burro y una yegua. Y como lo hemos visto en anteriores videos, estos animales no pueden tener crías naturalmente. Pero en particular, estas mulas tibetanas sí pueden y tienen crías cada año. Podría parecer muy difícil de creer, y lo primero que podemos pensar es que se trata de algún experimento artificial o una simple estafa. Pero la verdad es aún más sorprendente. La explicación para este misterio es que en realidad, aunque lo parezcan y estén idénticos a las mulas, no son mulas. Los animales que estás viendo en este video son los muy poco conocidos kiangs, que son una especie de equinos muy cercana con los caballos y los burros. Esta especie es completamente de origen natural, por lo que es 100% fértil, y cada año pueden dar a luz una cría. Incluso pueden cruzarse con burros, caballos o cebras. Aunque al igual que las mulas, esas crías serían infértiles. Los kiangs nunca han sido domesticados, por lo que se consideran uno de los equinos más salvajes que existen. Se cree que son descendientes del Ecus conversidens, que fue una especie que se extinguió del continente americano en el periodo Pleistoceno. Además, algunos científicos piensan que este animal pudo haber sido uno de los eslabones más importantes en la separación evolutiva que existió entre el burro y el caballo hace miles de años. Aunque aún no se han encontrado las pruebas suficientes para comprobarlo. Este animal es originario de las estepas del Tíbet, exactamente entre la cordillera del Himalaya al sur y las montañas Kullum al norte. También se encuentran en las regiones fronterizas de India y Nepal. Habitan en los pastizales montanos y alpinos, entre los 2.700 y 5.300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Es el mayor de todos los equinos salvajes, con una altura promedio de 1.40 metros a la cruz y un rango de 1.32 a 1.42 metros a la cruz. Los machos cuentan con un peso de 350 a 400 kilogramos, mientras que las hembras pesan entre los 250 a los 300 kilogramos. Tienen una cabeza muy grande, con un hocico romo y una nariz convexa. La crin es recta como en las hebras y relativamente corta. El pelaje es de un tono primitivo claro, con las piernas, el vientre, el hocico y el interior de las orejas casi blancos. También cuentan con una raya dorsal de color chocolate que se extiende desde la crin hasta el final de la cola, mayormente conocida como raya de mula. En invierno, el pelaje se vuelve oscuro, llegando a medir hasta 4 centímetros de espesor aproximadamente. Y en verano, cuando se cae la mayor cantidad de pelo, se torna de un color rojizo y con una longitud únicamente de 2 centímetros. La temporada de reproducción de los kiangs es entre los meses de julio y agosto, y la duración de la gestación se ha informado de diversas maneras, desde los 7 hasta los 12 meses, sin saber con exactitud a qué se deba la variación de tiempo. Cada gestación da como resultado el nacimiento de una sola cría. Hasta la fecha, no se han reportado partos de más crías. Las hembras son capaces de reproducirse de nuevo, casi inmediatamente después del parto, aunque los nacimientos una vez al año son más comunes. Las crías pesan hasta 35 kilogramos al nacer, y como en todos los equinos, son capaces de caminar a las pocas horas. La edad de madurez sexual es desconocida, aunque probablemente sea alrededor de 3 o 4 años, que es el rango promedio en los demás equinos. Los kiangs pueden vivir hasta 20 años en la naturaleza. Los machos y las hembras son muy similares, aunque los machos son ligeramente más grandes y más robustos. Se alimentan de hierbas y juncos, pero también pueden ramonear en arbustos y buscar raíces cuando los pastos son escasos. Esa es una de sus capacidades más primitivas y a la vez más impresionantes, ya que actualmente ningún otro equino es capaz de digerir los alimentos obtenidos del ramoneo. A veces forman grandes manadas temporales cuando los alimentos y el agua se encuentran en abundancia. Se cree que esas concentraciones se realizan para aumentar de manera natural la diversidad genética de cada manada y así evitar la consanguinidad, ya que habitualmente únicamente se forman grupos de machos jóvenes y de hembras con sus crías, mientras que los machos adultos suelen ser solitarios. El quiang también está estrechamente emparentado con el emión, que es otra especie de equino salvaje que anteriormente se creía que era un burro, pero recientemente se descubrió que no era así. Incluso en algunas clasificaciones antiguas aparece el quiang como una subespecie del emión y éste a su vez como una subespecie de burro salvaje. Pero la reciente evidencia molecular sugiere clasificarlos a los dos como especies separadas. Al ser una especie salvaje, se desconoce si sus capacidades para el trabajo serían similares o incluso superiores a la de las mulas. Ni siquiera se sabe si su carácter podría llegar a ser dócil o si sería imposible su domesticación. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 90 mil aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte gratuitamente a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visite los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 190 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar, no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta, también la puedes dejar aquí. Nosotros, o algún integrante de la comunidad, te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento.